Música Lo que tenemos que hacer es mirar por ahí ¿Has escuchado? ¡Sí, escuchado! ¿Quién es? ¡Ahora aquí! Vamos a hacer una cosa, nos vamos a asomar primero para ver quién es, chicos. Si es alguien de la D-Web, decígnos qué personaje es, ¿vale? ¡Venga! ¡Vale! Hola, muy buenas tardes. ¡Es la policía! ¡Oiga! Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya estáis viendo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, chicos, se está haciendo de noche. Como siempre pasa, chicos, siempre que empezamos las grabaciones, se está haciendo de noche. ¿Qué ocurre? Que tenemos aquí a nuestro amigo H20, no sé si lo estáis viendo. Justamente este es su canal, entonces lo vamos a dejar a él que lo presente, porque yo no sé por qué lo presento yo, si es su canal. H20, presenta que es tu canal. Hace mucho tiempo que nos presenta, H4. Por eso digo, siempre presento yo, presenta tú. Muy buenas, chicos, aquí está H20 con mi amigo H4. Muy bien. Estamos aquí haciendo, espera un momento, un saludo para todos vosotros. Eso, muy bien. Vale, H20, dí a los chicos lo que te acabo de decir antes. Estamos, como siempre, investigando la zona por donde pueden venir los enemigos. Y mira cómo está el detector. Y parece ser que el detector se está moviendo. Sí, chicos. Se está moviendo mucho. Cuando el detector se mueve, y más haciéndose de noche, quiere decir que algún tipo de enemigo viene. Lo que no sabemos es qué enemigo es, si es. Puede ser un zombie, un zombie. Puede ser un payaso. Puede ser un hombre lobo. Puede ser muchos enemigos, chicos. Ahora que lo pienso, tenemos demasiados enemigos. Y últimamente no damos abastos. Están viniendo enemigos de la deep web. Están viniendo enemigos de todos los sitios. Lo que está claro, chicos, es que cuando el detector comienza a dar vueltas como ahora, quiere decir que hay enemigos cercas. H20, el detector está funcionando. Y muy bien funcionando porque lo arreglé y ahora está funcionando como tiene que ser. Entonces quiere decir que puede haber un enemigo ahí detrás. Quiere decir, no, H4. Es que se están acercando porque el sol se acaba de ir por allí por la montaña. ¡Maldita sea! Vamos a ver, chicos. Vamos a hacerlo de siempre. Os vamos a asomar por aquí detrás del seto. Si veis algún enemigo, por favor, en comentarios tenéis que decirlos. Ya sabéis, para leer los comentarios necesitamos que deis un pedazo de like. Ya sabéis dónde está el pulgarcito que hay abajo. Aquí creo que es. Le dais, pum. Y ahora lo vamos a dar todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Laaaaaaay! Bien, chicos, gracias. Y una vez dicho esto, vamos a asomaros a ver si veis algún tipo de enemigo. Chicos, ya sabéis. Pueden ser zombies. Pueden ser payasos de la Digweb. Pueden ser Mario.exe. Luigi.exe. Pueden ser hombre en lobo. Hay muchos. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Porque, chicos, cada vez que sale de noche siempre aparece un nuevo enemigo. Vamos a ver. Chicos, ¿habéis visto algo? H20. ¿Qué? Los chicos se están concentrando mientras que están escribiendo en comentarios. Te voy a decir una cosa. ¡Dime! ¡Mira! ¡Se está parando! ¿Se está parando? ¡No! ¡Sigue andando! ¡Nunca para! ¿Cómo paparazzi? ¡Ya viene toda la horda de zombies por ahí! ¡H20 de zombies! ¡No, por favor! ¡Que me da miedo! ¡Está todo lleno! ¿A dónde están mirando? ¿H20? ¿H20 has encontrado algo? ¡H20! ¿Por qué no? H20. Vamos a ver una cosa muy importante, chicos. Dime. Mientras que los chicos escriben en comentarios. ¡H20! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Si ahora mismo ocurre que entre algún zombi a la casa, estamos perdidos. ¡Sí! Porque no está Laurita. Un momento. Laurita estaba ahí. Laurita, pues creo que está en la casa. Porque Laurita podrías informarnos. Podría mirar las cámaras a ver si ha venido algo. Creo que está en nuestra casa. Rápido, vamos a mirar. Rápido, rápido, rápido. ¡Vaya! Es importante que miremos si Laurita está allí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vamos a mirar por aquí abajo, a ver si está. Vamos a ver. Chicos, Laurita debería estar aquí. Si la veis, decilo en comentarios. ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Se ve ahí alguien! ¡Hay luz! ¡Mira, mira, mira! Creo que está muy sucio, pero se ve algo ahí. ¡Sí! Creo que está abajo. ¡Corre! Vamos a hablar con ella. ¡Rápido! Es importante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Laurita, al estar moviéndose el detector de enemigos, puede mirar las cámaras que las tenemos aquí arriba colocadas, chicos. No sé si lo veis ahí arriba. ¡Corre! Entonces, ¿con esas cámaras sabe lo que pasa, H20? Que puede decirnos Laurita si ha venido alguien. ¡Sí! ¡Corre! ¡Laurita! ¡Rápido! ¡Vamos! A ver si está H20. ¡Pasa tu primera! ¡Voy! ¡Corre! ¡Cuidado! Estamos en peligro. ¡Laurita! 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 ¡Tiene una velita! ¡Uy, tienes una vela! ¿Qué haces con una vela? Para que huela bien. Para que huela bien. Para que huela bien. Laura, tenemos que preguntarte algo. ¿Qué? El detector de enemigos está dando vueltas. Está funcionando. Quiere decir que ha habido enemigos. Necesitamos que miren las cámaras a ver si hay algún enemigo. A ver si te suena de algo. A ver si has visto algún movimiento. ¡Corre! H4. Lo tengo que hacer rápido porque estaba haciendo una cosa muy importante. Por favor, un momento, un momento. Esto es una cosa muy rápida. Tienes que mirar la cámara. ¿Qué? Dime, H4. H20. Necesitamos... A ver, chicos. Allí es donde estamos antes. No sé si desde aquí podéis distinguir que está el detector. ¡El detector está por allí! No sé si lo están viendo. ¡Si por allí! Mirad, chicos. El detector está allí. ¿Lo veis? A ver. Ahí está el detector. Mirad. Ahí es donde estoy señalando. Ahí estamos nosotros antes. Laurita va a mirar unas cámaras que se supone que en esas cámaras debería de haber, debería de estar el enemigo que ha entrado en casa. Entonces... El enemigo número uno. El enemigo número uno. Entonces, Laurita, mira a ver. Está mirando en la página web. A ver. Cámara de vigilancia. La de vigilancia, Laura. A ver. ¡Uh! ¡Pero esta no es! ¿Cómo que no? Esta es la cámara de vigilancia del banco, del banco hacker. Pues es la que me sale, H4. ¡Me la han hackeado! No, no me digas, Laura. Es que no puedo encontrar. Mira. Me intento poner aquí. A ver. Espérate. Voy a intentar aquí. ¡No puedo! ¡No puedo! Espera. Ese es el banco hacker, ¿no? Sí, pero no puedo. No, mira. Salidme de aquí. Mira, mira. Te voy a dar aquí a desencriptar contraseñas. Es que está bien. Mira, 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 a ver. A lo mejor te lo han hackeado, Laura. Corre, arreglalo. Ya sabes que esto es como entrar en la deep web. Es lo mismo. Vamos a ver si la W es la esta y esta es la esta. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pone ahí? Rastreando red neuronal, maldita sea. Sí, voy a intentar. Vamos a ver. Laura, tienes que entrar en el código e intentar leer. Laura, había un truco que si no funcionaba las cámaras podías leer el código. El código te decía qué persona era. Así que una de esas pantallitas que salen con cosas verdes. Una de esas. Corre. Y la tienes que descifrar tú sola. Yo creo que serás capaz, ¿no, Laura? ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Eso denegado! Laura, ten cuidado que puede explotar. No va a explotar, sino que se puede borrar todo. ¡Ay, Dios, otro destrucción! ¡No! Mira, descargando datos confidenciales. Ahora sí. Pero me va súper lento. A ver, Laura. Te va lento, Laura. Tienes que meterle un antivirus o limpiar el ordenador. Es que mi número es... Tienes que desfragmentar el disco duro, Laura. Cada vez que meto mi número se autodestruye. Dios mío, eso es la autodestrucción de seguridad. Corre, quítalo. No es mal que la podemos quitar nosotros. Te lo voy a intentar con el tuyo. A ver, era... Venga. Pues mi clave. La mía funciona para todas las claves. No. Acceso denegado. H4. Laura, rápido. Necesito saber si ha entrado alguien en casa. Es muy importante que me digas qué clase de persona ha podido entrar. ¿Encontras algo, Laura? Y dale con la autodestrucción. Espera. Encontrado, creo. A ver. Chicos, aunque no lo entendáis, lo que está poniendo aquí Laurita es un código especial. ¿Veis que sale aquí? Esto lo entendemos solo los hackers. Todo lo que pone aquí. Nadie más. Eh, mira. Acceso autorizado. Acceso autorizado. Vale, Laura. ¿Puedes leer lo que pone? Mira. Es que claro, esto no lo leen los chicos, pero tú sí. Mira a ver si eres capaz de leerlo. ¿Qué pone? Es súper complicado, eh. Laura, tienes que descifrarlo. H4. ¿Qué pone? Aquí. Sí. En el código escrito de la cámara. Sí. Pone que hay cerca alguien de la Deep Web. ¿Qué? Sí, H4. Ya está. H20. ¿Qué? Ya lo sabemos. ¿Qué? Ya sabemos que los personajes que hay fuera ahora mismo son personajes de la Deep Web y están intentando entrar aquí. Pues tenemos que mirar y proteger. Rápido. Vamos, es importante. ¡Vamos! ¡Encontra de la luz! H4, que no veo como quedarme oscura. No, esa, 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 esa. ¡Vale! Gracias. Venga, vamos, Laura. H20. ¿Qué? ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? ¡Víbrate, Paco! Tenemos que intentar... Mira. ¿Qué? Es importante H20 y lo que tenemos que hacer es mirar por... ¡Eh! ¿Has escuchado? Sí, he escuchado. ¿Han llamado? ¿Quién es? ¿Ahora qué? Dios mío, a ver si va a ser. Pero no hables fuerte. Un personaje de la Deep Web. Vamos a ver, a ver si hay alguien de la Deep Web por aquí. Vamos a acercarnos. Venga. ¡Vamos! Cuidado, H20. Espera, que voy a coger una porra o algo. Espérate, espérate, espérate. Están llamando. Un momento. H20, vamos a hacer una cosa. O sea, nos vamos a asomar primero para ver quién es, chicos. Con lo que veáis. Si es alguien de la Deep Web, decidnos qué personaje es, ¿vale? Venga. ¡Vale! Chicos, ¿habéis visto a alguien? ¡Vale! 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 H20. Muy buenas tardes. ¡Es la policía! ¡Oiga! ¡H20! ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¡Es la policía H4! Chicos, ha venido un policía a casa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tú has hecho algo, H20? ¡Yo no he hecho nada! ¿Yo qué voy a hacer? Dios mío, la policía, chicos. Porque si fuera la policía hacker, pero esto no es la policía hacker. Es la policía de verdad. Vamos a asomar otra vez, chicos. Tenemos ahora mismo… ¡Mira! Está llamando otra vez a la puerta. Espérate. Me voy a asomar. Mira, 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 ve. Por ahí hay. ¡Hay alguien ahí! ¡Mira, ve! Estoy grabando para que lo vean los chicos. ¡Chicos! ¿Habéis visto algo? ¡Es un policía, verdad? ¡Dios mío, H20! ¿Qué hacemos? ¡Hemos que abrir! ¡Hemos acabado de abrir la puerta y la hemos cerrado! ¡Otra vez ha llamado! ¡Vamos a abrir, vamos a abrir! Chicos, hay que abrirle. A la policía hay que abrirle siempre. Venga, vamos. ¡Vamos a preguntarle a ver lo que quiere! ¡Cuidado! ¡Mira, a ver! Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dígame, señor agente. Nos mandan de comisaría para hacer una inspección. ¿Una inspección? ¿Una inspección de qué? Pues mire usted, el problema es que tenemos que parece que hayan unos objetos de la Deep Web. ¿De la Deep Web? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues he estado investigando ya otras casas, pero no hemos visto nada y entonces hemos venido aquí a investigar. ¿A esta casa? ¿H20? ¡H4! ¡Pero aquí no hay nada de la Deep Web! ¡Momento, momento! ¡Pero H4! ¡Aquí tenemos cosas de la Deep Web! ¡Como las encuentren que hacemos! ¡Nos van a llevar a la comisaría! ¡Dios mío! Tenemos cajas de la Deep Web, tenemos muñecos de la Deep Web, tenemos de todo de la Deep Web. Espérate, vamos a preguntarle. Señor policía, una pregunta. ¿Qué ocurriría si aquí encontrase algo de la Deep Web? ¿Algún objeto? Bueno, pues automáticamente van a la cárcel. ¿Qué? ¡Nosotros no hemos hecho nada! ¡No! ¡A la cárcel! ¡Nosotros no sabemos nada de ningún David Web! Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que se espere aquí en la entrada y vamos guardando toda la Deep Web. ¡Señor agente! ¡Señor! ¡Quiere usted pasar! ¿Quiere usted pasar, señor? ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde? ¿Por dónde puedo...? Vamos a ver, señor. Le recomiendo que... ¿Qué tiene que inspeccionar? La parte de fuera de la casa, supongo, ¿no? Le recomiendo que me deje usted actuar a mí solo. Vale, vale, vale. Porque voy a inspeccionar por la parte de aquí fuera. ¡Empiezo usted por ahí! ¡Empiezo usted por ahí! ¡No, eh! ¡Qué idiota, eh! ¡Hace cuatro que empiece por aquí! Vale, pues empiece usted por ahí que mientras que vamos nosotros tenemos que arreglar una cosa. ¡Por aquí también puede mirar! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. También ahí dentro. ¡Por aquí también puede mirar! ¡H20, déjalo, déjalo! ¡Vamos nosotros! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Vale, vale! ¡Dios mío! ¡H20, ¿qué pasa? ¡H20, rápido! ¡Todas las cosas de la Deep Web! ¡Que haya por ahí! ¡Que el policía está por allí mirándolo todo! ¡Tenemos muchas cosas de la Deep Web! ¡Venga, el qué, el qué, el qué! ¡Rápido! ¡Cosas de la Deep Web! ¡Hay una! ¡Ay! ¡La caja de la Deep Web! ¡Corre! ¡Corre, guárdala por ahí! ¿Dónde la podemos guardar? ¡Corre! ¡No sé, H20, busca un sitio! ¡Rápido! ¡Importante! ¡Ay, Dios mío, chico! ¡El policía está allí! ¡Guárdala en un sitio! ¡La guardamos por allí! ¿Dónde? ¡La caseta aquí! ¡Dentro la caseta, corre! ¡Y si inspecciona la caseta! ¡H20! ¡Va a ser que venga aquí a la caseta! Bueno, le decimos que no hay nada dentro. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ir! ¡Rápido, H20! ¡Más cosas! Chicos, por favor, necesito vuestra ayuda. Todas las cosas que recordéis que tenemos de la Deep Web, tenemos que esconderlas para que no lo vea el policía, porque si no, dice que nos llevará a la cárcel. ¡Mira ese encuentro yo, mate! ¡Habéis lo que está haciendo! ¡Vamos a verlo! ¡Habéis encontrado algo! ¡Ay, Dios mío! ¡En el cobertizo creo que tenía aguario! ¡A ver! ¿Dónde está? ¿No está? ¡Está ahí! ¡Cuidado, cuidado! Señor policía, ¿cómo va usted? ¿Cómo va la cosa? Todo va bien. De momento, todo va bien. Todo en orden. No se preocupe. Vale, vale, vale. No habrá apuntado a nada usted ahí, ¿no? No, no, no se preocupe. No estoy apuntando a nada del otro mundo. Déjeme trabajar, por favor. ¡Uy! Este policía. Si yo lo que quiero es ayudarle. Bueno, chicos, es que creo que por aquí no hay nada de la Deep Web. No hay ningún peligro. Vamos a ver. Cuidado, cuidado, que está mirando por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Allí estaba la caja gigante de la Deep Web, ¿no? Espero que no la vea. Hay mucha ropa ahí, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Ah, sí, sí, sí. Es que es la ropa limpia. O sea, la ropa sucia que la tenemos ahí secando. Bueno, limpia. Es que me mareo. Estoy... Tranquilo, caballero. No se pongan nerviosos. No pasa nada. Dios mío, es que con la policía me pongo muy nervioso. Mira. Y está mirándolo todo. Dios mío, la policía en mi casa. Que nunca hemos hecho nada. Y parece ser que pedir cosas por la Deep Web es un delito, chicos. Dice que íbamos a la cárcel y que no encuentra ahí nada. Dios mío. Parece que hay ganas de otro mundo. Dios. ¡No! ¡La muñeca maldita de la Deep Web! Eh, policía. ¿Qué? Por favor, mire. Creo que hay algo que tengo que decirle. ¿Sabe una cosa? ¿El qué? Mire, aquí detrás. Mire. El otro día se cayeron unas tejas desde ahí arriba. Por el viento que hizo. Mira lo que hizo. ¿Podría usted mandar un informe allí a la central? Mándelo, mándelo. Apúntelo, apúntelo. No se preocupe. Le voy a mandar... Rápido, la muñeca maldita. Hay que quitarla, maldita sea. No lo recordía. Es de la Deep Web. Es que me ve. ¡H20! Guarda la muñeca maldita. Corre. ¿Por qué? Métela porque es de la Deep Web también. Corre, 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 corre. Que viene. ¡Loc! Rápido, métela ahí. Rápido. Menos mal, chicos. Casi nos pilla. Bueno. Vale. ¿Has visto eso, no, señor policía? Sí, sí. Hay que tener cuidado con los vientos de más de 100 km por hora. Sí, últimamente está soplando muy fuerte, ¿verdad? Sí, es que vienen borrascas fuertes últimamente. Sobre todo. Acercando el invierno. Sobre todo en esta zona de la Villa Hacker, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sopla muy fuerte. En esta zona, sí. Nos han informado que sí. Que eso puede ser peligroso. Así que tengan cuidado con eso. Vale, vale, vale. Bueno, pues sigue usted trabajando. Dios mío, espero que no haya más nadie aquí de la Digweb. Chicos, sé que me estáis escribiendo en comentarios y me estáis intentando ayudar, pero necesito que deis un pedazo de like para leer los comentarios en directo y que me digáis si hay algún objeto de la Digweb por aquí. Así que les vamos a dar like. Una, dos y tres. ¡Laaaaaaay! ¡Qué bien están los likes, los chicos! Gracias, chicos. Vamos a ver. ¡Cuidado! ¡H20! ¡Dime! Mira, está ahí, el policía. ¿Dónde está? Ahí. Pues vente aquí para que no nos vea. Mira, creo que está mirando algo. A ver si ha encontrado algo de la Digweb. ¿Qué podemos allí? A tomar aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. H20. Es un H4. Lo que te... ¿Puede bien? ¿Cómo? Te estás llamando, córreme tú. ¿Me estás llamando? Sí. Es que estoy girando. ¿Qué pasa? Es que me extraña mucho una pelota encima de este... ¿De un comedor? De un comedor. De ese... ¿Una pelota encima de una mesa de comer? De una mesa de comer. Pues señor, aquí en la Villa Hacker esto es una cosa muy normal. Esta pelota la tenemos aquí. ¿Para qué? Para adornar. ¿La tiene de adorno? Sí. La ponemos aquí y así esto no se puede abrir. ¿Ve? Es como un adorno especial. Y esto... ¿Sí? Esto no es nada. Esto no es nada. ¿Cómo que no es nada? No, no. Esto no es nada. Esto es una... Es una... ¡Ay! Me voy corriendo. H20. ¿Ha visto la bola que brilla? Mira. ¿Qué le dices? Dile algo. Dile algo tú. Que no sé qué decirle. Dice que no sabe lo que es. Pues... Dile que es. Un hielo congelado. ¡Dile que es tuyo! ¡Corre! Señora gente. ¿Qué? ¿Se gusta una cosa? Dígame. Esto es un juguete mío. Como una lupa. Para yo jugar con la lupita. Sí. No es nada de la Deep Web. No se preocupe esto. Es una lupita. Mira cómo se ve la mano muy grande. Mira mi ojo. Mira, mira. ¡Wow! Bueno, bueno. No os preocupéis. Luego utilizo el detector de objetos de David's Web. ¡Muy bien! ¿Objetos de la Deep Web? ¡Muy bien, señora gente! ¡Dios mío! Chicos, tiene un objeto detector de la Deep Web. Quiere decir que todo lo que sea la Deep Web lo puede detectar como... cualquiera. ¡Dios mío! Espérate. Pero eso era la bola que brilla de Brujinda. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? ¡Dios mío! Chicos, lo que tenemos que hacer ahora es guardar todo lo que haya. Cualquier cosa. Que no encuentre nada. Porque si no, esto sería un peligro. Y mirad, está ahí con H20 buscando. Hay algo de David's Web por ahí, ¿eh? Lo que tenemos que hacer ahora es... ¡H20! ¿Qué pasa? ¡He encontrado algo de David's Web por allí! ¿Dónde? ¡Corre! ¡Muy buenas, chicos! Otra vez estamos en un nuevo vídeo. Chicos, no sé si lo habéis visto, pero ha llegado la policía a nuestra casa. Y está buscando algo que no me esperaría para nunca me lo he esperado. Es... Están buscando, chicos. Mirad, la policía. No es broma. Tenemos a un hombre policía ahí. Parece que está parado, pero, chicos, no, no. Es de verdad. Mirad, se mueve, se mueve. Mirad. Está ahí el poli. El poligrafo. H20. Dime. Dice que había encontrado algo. ¡Uy! A ver, chicos, os lo voy a explicar para que lo sepáis. Este policía está buscando objetos de la Deep Web. Parece ser que si tenemos algún objeto de la Deep Web en casa, si nos lo pilla, nos llevará a la cárcel. ¡Dios mío! No queremos eso. Mirad. Creemos que ha encontrado algo. ¿Verdad, H20? No creo que ha encontrado algo. Pues vamos a preguntar. A ver, como encuentre algo... Pero no te dije que guardaras todas las cosas. Lo he guardado todo, pero así me habrá olvidado algo. Mira, está diciendo... A ver, un momento. Chicos, vamos a acercarnos. Espero que no encuentre nada de la Deep Web. Como encuentre algo, chicos, nos va a llevar a la cárcel. ¡Señor policía! Hola. Dígame. Eh... ¿Qué ocurre? ¿Qué ha dicho usted que ha encontrado? Que antes ha dicho que había encontrado algo. Es que tengo un detector. ¿Un detector de qué? De objetos de la Deep Web. No me diga. ¿Esto es un detector de objetos de la Deep Web? Sí. ¡Dios mío! A ver, a ver. ¿Me deja verlo, por favor? No. ¿Por qué no? No puede ser. Los objetos de la policía no lo puede tocar nadie. Bueno, por lo menos déjame verlo, aunque sea. Es que tiene un dibujo que me gusta mucho. Es un superhéroe. A ver. Eh, oiga. Veo que tiene una carátula. ¿A usted le gusta Goku? Sí. ¿Dragon Ball? Sí, me encanta. ¿Le encanta? Sí. Pues a mí también. Es que mis hijos los ven. ¿Sí? Uy. Bueno, no le puedo decir que mi hijo lo ven también porque no tengo. Pero bueno, los chicos que tengo ahí detrás que nos están viendo ahora mismo, sí que les gusta mucho Dragon Ball. Chicos, si os gusta Dragon Ball es el momento de que deis un pedazo de like para tener buena suerte y que este policía no nos meta en la cárcel si encuentras algo de la Deep Web. Así que a la de tres vamos a dar like. Una, dos y tres. ¡Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiit! Chicos, por favor, decidle en comentarios a este policía que os gusta mucho Dragon Ball, que os gusta mucho Goku o Goku, como se diga en cada país. Venga. Bueno, pues sí. Tengo muchos amigos que les gusta también Goku. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Les encanta. Sobre todo le gusta Goku cuando se convierte en Super Saiyan. Usted tiene aquí la tercera transformación, ¿no? Porque si lo vemos, ¿veis? Sí, es la tercera. Es la tercera o la cuarta. La tercera o la cuarta. Creo que es la cuarta. ¡Qué guay! Dios mío, es Goku. Es un re-instincto, un re-instincto. Sí. Sí, sí, sí. Chicos, creo que hemos caído bien. A lo mejor ahora no nos pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo usted, señor? Pues voy a conectar el detector que me ha parecido, que me ha pitado, porque me ha parecido detectar un objeto de la Deep Web. ¿En serio? ¿De la Deep Web por aquí? Pero si nosotros no tenemos nada de la Deep Web. Pues ha pitado, o sea, ha pitado por algo. No creo que pite por gusto. Bueno, pues nada. Mire usted tranquilo. Ya está. Mire usted tranquilo. Vale, vale. Lo dejo trabajar. Dios mío, chicos. Dice que le ha pitado. ¿Cómo puede ser que haya ahí dentro un objeto de la Deep Web? No me lo creo. A ver. Chicos, espérate. Creo que me dejé por ahí un objeto. ¡Dios mío, Wario! ¡No! Creo que está ahí detrás. A ver, señor. ¿Qué pasa? ¿Estás pitando por aquí? Se escucha muy fuerte. ¡No! ¿Esto qué es? ¿Esto es un objeto de la Deep Web? Pues no estoy seguro, la verdad. Sí, es un objeto de los que te gusta. ¿Usted cómo lo sabe? Porque está pitando mucho el aparato, ¿verdad? Sí, claro. Por eso lo sé. ¿Y qué hace esto aquí? ¿Y esto aquí no lo he traído? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué hace este objeto aquí? Dios mío. Señor, ¿qué ocurre ahora? ¿Nos llevará a la cárcel? De momento, no. Tendría que tener tres objetos para llevarlo a la cárcel. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡H-20! ¡H-4! Dice que tiene que encontrar tres objetos para llevarnos a la cárcel. ¡Que no los encuentre, por favor! Tú lo has escondido todo, ¿no? Yo lo he escondido todo muy bien. Es que ha encontrado a Wario. ¡Mira! Un momento, chicos. ¡Señor Policía! Dígame. Este muñequito es mío para yo jugar. No, no. Esto está confiscado. Pero es que es mío. Yo jugaba con él. ¡H-4! Aunque si es H-4 que yo jugaba mucho con él. Claro. Lo siento mucho, pero está confiscado. Señor Policía, ¿quiere que le explique una cosa? Es que nosotros... No sabíamos que ese objeto era de la Deep Web. Y estaba aquí en esta casa. No es nuestra culpa. Bueno, me da igual. Si encuentro dos más, vais a la cárcel. ¡H-4! ¡No! Qué poco comprensivo es ese que es policía. Dios mío. Es un policiándulo. Y eso que le gusta a Goku, como todos nosotros. Sí. Pero mira, está siguiendo buscando a Che20. ¿Qué hacemos? Espérate, espérate. Tienes que adelantarte. A ver si hay por ahí otro... Lo que sea. Espérese un momento. Dígame, señor. ¿A usted no le gustan los refrigerios? Y las tapitas. Sí, claro que me gustan los refrigerios y las tapitas. Pero yo comprendo que usted esté de servicio, ¿verdad? Estoy de servicio. Cuando se está de servicio, no se puede estar de tapeo. No puede usted tapear, ¿verdad que no? No, de momento no. Cuando termine el servicio ya, eso sea otra cosa. Yo le puedo ofrecer unos refrigerios. Hagan el favor que tengo que seguir trabajando. Perdone usted, perdone usted, perdone. H-4. No puede entrar ahí. Ya sabes que tenemos dos objetos dentro de la casa. Señor policía. ¿Por qué no mira usted por aquí? ¿Por qué no mira por aquí? Déjeme trabajar tranquilo. Voy a mirar dentro de esa caseta. Pero... Se viste a mirar dentro de la caseta. Haga usted el favor de dejarme trabajar. Un momento, momento. Haga usted el favor de dejarme trabajar. Vale. H-4. Que la va a abrir. No lo puedo detener. Espérate, no se va a abrirla. Es verdad. Corre, entretenlo. Tráele un refrigerio. Corre. Vamos a por un refrigerio. Corre, vamos, vamos. Rápido. Tienes que darle refrigerio. Y mientras que lo entretenemos, rápidamente... ¿Dónde están los refrigerios? A ver. H-20, rápido que la va a abrir. Creo que no se va a abrirla. Si conseguimos darle un refrigerio y lo entretienen mientras tanto... Puedo sacar a la muñeca maldita. ¿Por qué le podemos dar? Allí, corre, esa. Corre, corre, corre. Rápido, rápido, rápido. Corre, corre, corre. Vamos. Dale el refrigerio que la va a abrir la puerta. Vamos. Rápido. 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 Rápido, rápido. Antes de que la abra. Un momento. Señor agente. Señor agente. ¿Qué? El detector, ¿qué pasa? ¿Está detectando algo? Sí, está pitando por aquí. Vale, pero un momento. Un momento, un momento. Un momento, mire. Que le hemos traído... Le traigo un refrigerio. Es que es un refrigerio especial para policías. Yo estoy de servicio, caballero. Pero... Es que no, que no es para que se lo beba. Es para que compruebe si es de la Deep Web. Es para que usted compruebe... Por favor, pásale por ahí el aparato. Es que creemos que es de la Deep Web. Por favor, pásaselo. Chicos, es el momento. Rápido. Corre. Tengo que sacar lo que había dentro antes de que me vean. Oh, Dios mío. La muñeca maldita. ¿Es de la Deep Web? ¿Es de la Deep Web? No, no, no lo es. Sigue, sigue mirando, que creo que tiene una cosa ahí. Creo que tiene algo por aquí. Sigue probando, por favor. Corre, que tengo que sacar otra cosa. La caja de la Deep Web. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? La voy a poner aquí. Ya está. Rápido. Ya está. ¿Es de la Deep Web, sí o no? Dice que no, H4. ¿No? No lo es. Yo creo que algo... No es. Vale, pues entonces puede seguir usted mirando por la caseta. No lo es. No lo es. El Torpón. Casi no se abre, señor, policía. Por aquí. Tiene que quitar eso de ahí. Ahora. Ya está. La quería romper, H4. H20, la quería romper. H20. La quería arrancar. Importante. ¿Qué? La muñeca maldita está justo allí, detrás de la caseta. Pues me voy a poner aquí. H20, ponte ahí delante, claro. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Porque la muñeca está aquí. Por allí. Ponte aquí encima. Que mira que está ahí la muñeca. Vale, yo me pongo por aquí. Ahí. Y aquí está la casa. A ver. ¿Hay algo ahí dentro, señor? No. No hay nada, ¿verdad? No hay nada raro. Perfecto. Vale. Se lo he dicho. Aquí no hay nada. Eso era el Guario solamente. Esto es lo único que hay de la Deep Web. No hay nada más en esta casa. Solamente eso. ¿Está usted seguro? Sí, estoy seguro. Muy seguro. Por aquí. Por aquí. Tiene que seguir por allí. Qué raro. Está pitando, pero no veo nada. No. Pero no los tiende porque está pitando. Es porque tiene aquí usted el Guario. Este Guario es el que está sonando. Claro. Deme a mí para yo irme a jugar con él. Puede ser que sea verdad que sea esta. Espere, voy a dejarlo a buen recaudo. No recaude tanto. Menos mal, H20 que se va. Vamos con él. Dios mío. A ver dónde lo va a recaudar. Cuidado, cuidado, cuidado. Señor policía. ¿Qué ocurre? Tío, me llaman de la central. Le están llamando de la central, H20. Le están llamando de la central. H20. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, señor? Ok, ok. Perfecto, comisario. Perfecto. ¿Qué pasa? Sí, es que me han llamado de la central. Parece que hay zombies por ahí atrás. ¿Qué? ¿Zombies? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.